Duna Grupo Duna Sé que volverás Aunque pase todo el tiempo Tú volverás Yo sabré esperar Aunque pase todo el tiempo Sabré esperar Conozco sin haber visto tu corazón Tu amor viene hacia mí Como aroma de flor Estás hecha para mí Sin explicación Mi vida no tiene sentido Sin tu calor De la nada 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 Saliste tú Tú De la nada De la nada saliste tú Parte de mi alma De la nada De la nada De la nada De la nada Y me amarás Hasta el final Sé que volverás Aunque pase todo el tiempo Tú volverás Yo sabré esperar Aunque pase todo el tiempo Sabré esperar Conozco sin haber visto tu corazón Tu amor viene hacia mí Como aroma de flor Estás hecha para mí Sin explicación Mi vida no tiene sentido Sin tu calor De la nada 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 Saliste tú Tú De la nada saliste tú Parte de mi alma De la nada saliste tú Y me amarás De la nada saliste tú Y me amarás 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 Hasta el final De la nada saliste tú Y me amarás